Muy buenas noches, seguimos acá en Silicona, Oasis, Perú 2014 y estamos acá con nuestra gente colombiana. Cuéntame, ¿qué tal la experiencia vivida el día de hoy? Bueno, la experiencia me gustó muchísimo, pudimos ver a nuestros contrincantes de Perú, medir la calidad del emprendimiento y nada, pues pasamos un buen tiempo, me divertí bastante. Perfecto, gracias por compartir tus experiencias el día de hoy. Ahora dime, tú sabes que estamos a dos días de las finales, ¿por qué crees que vas a ganar esta competencia? A ver, nosotros vamos a ganar por varias razones, pero la primera, nosotros somos la única aplicación que estamos haciendo en móvil, ya digamos que el web es bastante anticuado. Nosotros estamos apuntándole al futuro que es el móvil y pues ya lo estamos viendo. Además de eso, porque nosotros estamos recuperando la privacidad digital de la gente, entregándole las herramientas para comunicarse con las personas que son importantes para ellas y no toda la demás gente que es un filtro y un ruido. Perfecto, muchas gracias por compartir el día de hoy, entonces los esperamos el día sábado, así que ya saben, las votaciones al aire, ¿sí o no? Para que voten por... Los esperamos el día sábado, ustedes votan, nosotros creemos las ideas. ¡Chao! Los esperamos! Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!